¿Qué es la Fundación Rafael del Pino? Para mí es un placer venir esta tarde. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabelía Zayuso, le hubiera gustado poder haber venido, pero últimamente tiene algunas tareas que le tienen algo tomado su tiempo, pero es por una buena causa, lo cual creo que es motivo como para comprender que no haya podido venir. Es una alegría estar aquí en la Fundación Rafael del Pino, muy especialmente, acompañando a tantos amigos de La Libertad en la presentación de este libro, de este nuevo índice que tan oportunamente ha elaborado Civismo, ha elaborado el profesor Cabrillo y su equipo, y edita Lead, de nuevo, muy bien editado, como siempre. Y lo que nos unen son las ideas, principios y convicciones que es lo que necesitamos para enfrentar con fortaleza el ansia intervencionista de ciertos poderes públicos. Y ante esa amenaza, que en el caso de nuestro gobierno de la nación no es una amenaza, es una realidad, necesitamos defender con más fuerza que nunca la idea de la libertad, que se está viendo muy mermada en España. Y eso se ve simplemente con abrir los ojos, pero se ve también en el índice que elabora la Heritage Foundation, en el índice de libertad económica de 2023 para Europa, coloca a España en el puesto 29 de un total de 45 naciones. Tres puestos por debajo de lo que estaba el año anterior, detrás de países como Armenia, de países como Albania y, por supuesto, de otros como Portugal. Datos como esos lo que demuestran es una tendencia muy peligrosa, muy inconveniente para todos los españoles y que además pone en riesgo el trabajo que hacemos en defensa de la libertad. E incluyo en ese trabajo a todos los que hacemos de la defensa de la libertad el objetivo primero, plenario y perentorio, que diría Ortega, de nuestra actividad diaria, ya sea desde las instituciones públicas o privadas, desde la academia, en el debate público o individualmente, como tantos y tantos amigos que hoy se encuentran aquí. En esa labor de defensa de la libertad juega un papel muy importante civismo y hay que agradecérselo y hay que reconocérselo. Su director, su presidente, Julio Pómez, que dirige con tesón y sin desánimo la enorme labor de esta fundación, que es una labor que es numerosa, que es importante, que tiene capacidad de impacto en la opinión pública y en la academia y también en el debate público, desde los estudios que ha mencionado hace un momento Julio Pómez, como también esas otras iniciativas como la calculadora de impuestos o el día de la liberación fiscal, que hacen que más gente se fije en lo que deberían ser los límites del poder o hasta dónde ha llegado o ha avanzado el poder en su limitación, en su restricción de la libertad. Y, desde luego, dentro de ese conjunto de iniciativas y de acciones que hace la Fundación Civismo, el estudio de la libertad económica en España es de enorme importancia y de enorme utilidad también para el análisis político, para la comparación y para quienes tenemos alguna responsabilidad en estas tareas. Lo dirige Francisco Cabrillo, eso es una garantía siempre de rigor y de buena ejecución y de buen planteamiento. Es la quinta edición que sigue siendo tan necesario, tanto o más probablemente, que cuando se realizó por primera vez el índice. Como saben, mide distintos indicadores en materia de impuestos, de esfuerzo fiscal, de gasto público, de regulación en los principales sectores en los que existe competencia o responsabilidades regionales autonómicas. Y un año más nos vuelve a dar una buena noticia o reconoce una buena posición para la Comunidad de Madrid. Este año, esta región repite como el lugar de España con mayor grado de libertad económica, un reconocimiento que acompaña a la Comunidad de Madrid, o a los madrileños, mejor dicho, en todas las ediciones del índice desde hace casi 15 años, cuando se hizo por primera vez. No hay con ello, y al decirlo, no hago ninguna reivindicación de Madrid. Lo que hago es constatar que hacer una política pro libertad, pro competencia, pro mercado, es nuestra forma de hacer España. Este logro demuestra el éxito de un proyecto político liberal que inició en el año 2000, finales del 2003, principios del 2004, Esperanza Aguirre, un proyecto liberal que continúa Isabel Díaz Ayuso, y lo continúa con vigor renovado y con bríos y con horizonte por delante, que defiende la idea de la libertad como fundamento de todas las políticas, la coloca como valor principal, libertad no entendida como un medio para nada, sino la libertad como un fin, como el fin en sí mismo de todo, de manera que hacemos política para la libertad desde la responsabilidad que tenemos. Y que se articula principalmente en tres ejes que me gustaría describir muy mínimamente. El primero de esos tres ejes, muy consistentes en el tiempo, como ha destacado John Mueller, es la libertad económica, sin la cual nada sería posible, una libertad económica fundada en la libertad de elección, en la correlativa responsabilidad, evidentemente, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la libertad de elección para las empresas, por ejemplo, para decidir sobre su propio negocio. Aquí hay una manifestación que no existe, desgraciadamente, en muchos otros lugares de España, que es la libertad de horarios comerciales, que ya ha cumplido más de diez años. No se ha cumplido ninguno de los vaticinios de los que auguraban toda clase de catástrofes. Si había libertad de horarios comerciales, más bien, todo lo contrario, como tuvimos oportunidad de atestiguar en un libro editado con ocasión de los diez años de la libertad de horarios comerciales. Libertad de elección, evidentemente, también para la gente, para los individuos, porque ningún político ni ningún burócrata sustituye ni tiene la información ni el conocimiento suficiente como para elegir mejor que cualquiera de los individuos, que cualquiera de las familias. De manera que aquí hay, en Madrid, libertad para elegir en qué hospital ser atendidos, a qué colegio llevar a sus hijos. En Madrid, más del 95% de las familias llevan a sus hijos al colegio que eligen en primera opción. De manera que son cuestiones que a los enemigos de la libertad no les suelen parecer bien, ya lo sabemos, pero que seguimos avanzando en ellas. Hemos tenido una manifestación muy reciente con la aprobación de la Ley de Mercado Abierto, aquí en la Comunidad de Madrid, que es la idea de mercado único, pero dado que no lo hace o no se hace en el nivel nacional, al menos aplicarlo desde aquí, desde Madrid, de manera que cualquier operador económico, cualquier empresa, cualquier profesional de cualquier lugar de España pueda operar también en Madrid sin necesidad de ningún permiso adicional, de ninguna homologación adicional. No nos da miedo que la gente elija, todo lo contrario, nos daría miedo un lugar en el que la gente no pudiera elegir. De manera que eso nos gusta y que sea el ciudadano quien seleccione. Segundo eje, bajada de impuestos. Creemos que la propiedad debe ser respetada y que los impuestos, por tanto, no pueden ser una confiscación del esfuerzo individual ni una barrera a la actividad económica. De manera que la Comunidad de Madrid lleva 19 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Esas rebajas, 19 años seguidos bajando los impuestos, han generado un ahorro global de 67.800 millones de euros que han quedado en manos de sus propietarios, una media de casi 20.000 euros por contribuyente que lo han dedicado, evidentemente lo han asignado de una manera mucho más eficiente que lo que hubiéramos hecho cualquier político, cualquier burócrata. De manera que se ha traducido en la adquisición de bienes o de servicios que cada uno sabía que necesitaba o en ahorro o en inversión, que todo ello es la base del crecimiento económico. Y, por último, un tercer eje que es estabilidad institucional, cumplimiento de los límites. Tenemos la deuda más baja, un entorno de confianza, de continuidad, de seguridad jurídica, también con la seguridad de que no se van a crear nuevas regulaciones o impuestos. Aquí no aplicamos aquello que describía Reagan en la campaña de las elecciones del año 80 de que si se mueve ponle un impuesto y si se sigue moviendo ponle una regulación. Todo lo contrario. Sabemos que eso es lo que ahuyenta a empresas, ahuyenta a inversiones y, además, es una manifestación de una arbitrariedad del poder público que no puede ser aceptada. Por eso, podemos decir con orgullo que en la Comunidad de Madrid, y muy especialmente en estos últimos cuatro años, hemos colocado la hiperregulación, el exceso de regulación, en la agenda política. Hemos hecho de ella un asunto, de manera que, desde la creación de una línea abierta contra la hiperregulación hasta la acción, la propia acción del Gobierno, han empezado a tener manifestaciones que deben continuar en el futuro. De momento, dos años después de la apertura de la línea abierta contra la hiperregulación, 205 normativas de la Comunidad de Madrid han sido o derogadas o aligeradas en estos dos años, de manera que hay una mejora regulatoria y, sobre todo, una simplificación administrativa. Evidentemente, queda mucho por hacer en materia de impuestos. Ya la presidenta de la Comunidad ha empezado a hablar de ideas para los próximos años. Hay en todos estos campos un recorrido por delante. Es evidente que no está todo hecho, ni muchísimo menos aquí en la Comunidad de Madrid. De la propia lectura del informe del Índice de Libertad Económica, sacamos ideas que nos hacen pensar que tenemos que seguir avanzando en la simplificación de regulación autonómica y local de distintos sectores de actividad, en materia de vivienda, de suelo y de urbanismo y en otros distintos sectores. Porque la actividad económica funciona mejor y los servicios también son de mayor calidad cuando la regulación es simple, eficaz, cuando ofrece confianza. Ese es el modelo que Madrid lleva aplicando todos estos años. Eso ha tenido, evidentemente, consecuencias. Madrid, que no lo era pasado a ser la primera economía nacional, más del 19% del PIB se genera en Madrid. Madrid es una comunidad que ya ha recuperado el PIB que tenía antes de la pandemia, cosa que, desgraciadamente, la media nacional no lo ha hecho, a pesar de que Madrid tira de esa media nacional. Aquí se crea una de cada cuatro empresas nuevas que se crean en España. Atrae Madrid, en este momento, el último año, 17.000 millones de euros de inversión desde el exterior, más de la mitad de la inversión que llega a España. 17.000 millones de euros que llegan a Madrid es más de toda la inversión extranjera que logra atraer Austria, más de toda la inversión extranjera que logra atraer Dinamarca o más de toda la inversión extranjera que logra atraer el Perú. En definitiva, creemos que hay resultados que se pueden ver, que también se pueden explicar y estas semanas van a ser semanas muy apropiadas para explicar los resultados de un modelo de economía abierta en el que las administraciones dejan hacer y que los ciudadanos pueden tomar sus propias decisiones. Y yo termino ya, pero no puedo evitar la tentación de hacerlo con una reflexión que le leí y luego fui a verla, porque vale la pena verla, a Milton Friedman en el año 1979 en un programa, en una entrevista de televisión. Y como lo decía el premio Nobel Milton Friedman, se lo leo, y decía los grandes logros de la civilización no han surgido de las oficinas gubernamentales. Einstein no construyó su teoría por orden de un burócrata. Henry Ford no revolucionó así la industria del automóvil. En los únicos casos en los que las masas han escapado del tipo de pobreza extrema de la que le hablaba el periodista, los únicos casos en la historia es donde ha habido capitalismo y libre comercio. Si quiere saber, seguía diciendo Milton Friedman, donde las masas están mal o peor es exactamente los tipos de sociedades que se apartan de eso. De modo que la historia es tan clara como el cristal, no hay forma alternativa hasta ahora descubierta de mejorar la suerte de la gente común que se pueda comparar con las actividades productivas que se desencadenan en un marco de libre empresa. Así es, no se puede decir mejor. Gracias.